Un juego que jugamos otra vez muy mal. Un juego que jugamos otra vez más de 70 minutos con un jugador. Porque otra equipa más preocupada y todo el jugador está atrás de bola y no es fácil para apanyar, culvar para marcar. Un juego que jugamos otra vez más de 100 minutos con un jugador. Un juego que jugamos otra vez más de 100 minutos con un jugador. Un juego que jugamos otra vez más de 100 minutos con un jugador. Un juego que jugamos otra vez más de 100 minutos con un jugador. Un juego que jugamos otra vez más de 100 minutos con un jugador. Un juego que jugamos otra vez más de 100 minutos con un jugador. Un juego que jugamos otra vez más de 100 minutos con un jugador. Pero ¿cómo es posible? ¿Qué me dice? No Cayseri hacer gran resultado. No Gaziantep creo que una equipa hacer gran resultado. Y aquí no Rize no puede hacer resultado. ¿Por qué? ¿Em Saí? ¿Por qué? Yo no tengo respuesta por qué acasanece hace gran resultado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no towers te responde a esta rutina. Mecontré muy difícil. Söyleyecek hiçbir cevabım yok. Söyleyecek hiçbir şeyim yok yani. Un club muy to bon. Kulüp, çok güzel bir kulüp. Con bon condiciones. Bütün imkanları var. Bütün imkanlarını oyunculara sağlıyor. Paga bordonado, paga ben. Maaşları gününde yatırıyor. Kulübe, tesislere büyük yatırım yapıyor. Oyuncuların maaşlarını geciktirmiyor. Maaşarrizes no chega su isso. Ama bazen demek ki bu yeterli olmuyor. Okey. видим bir hanım с müş You're ama ve bu e bölgesi No cruzamos, no conseguimos cruzar, ¿cuál era la razón que no conseguimos? No sé, voy a preguntar a mis jugadores, ¿qué puedo hacer más? Yo traje fuera el lateral izquierdo, traje fuera Ismael, metí Samudio allá, y metí más un avançado, Skoda. Yo hice todo, es como Hilak, que es avançado, jugué con todos los avances que tengo en el banco. Esto es lo que tengo en el banco, ¿qué puedo hacer más? Yo no soy Nintendo para hacer fuera, fuera no televisión para jugar, no. Bu video oyunu değil, elimde bir kontrol yok, joystick yok, oyunu kontrol edemiyorum. Ismael'i çıkarttım, Samudio'yu aldım, daha fazla hücum düşünelim diye. Daha sonra başka bir oyuncu, hücum oyuncusu Mihail Ak'ı soktum, Skoda'yı aldım. Elimdeki yedek kulübesindeki bütün hücum oyuncularını oyuna sürdüm. Bilmiyorum sebebe ne olabilir. anden Gracias.